Hola, juntamos a tener esta reunión, irnos conociendo a los distintos grupos que estamos armando y para eso vamos a dar el filólogo que gusta que si les parece vamos a ir presentándonos, que sea el nombre y empezamos por ti Ricardo Algo Mierro, mis gracias, soy un músico y me he conocido a la edad, es un polo natural y bueno, siempre es eso Muy bien Mi nombre es Largo Garcel, estudio para asistente social, estoy en primer año por ahora Mi nombre es Mónica Froso y aparte de haber sido la cocinera Soy gestora y en la agrupación estoy trabajando con Carolina con Julio en una mesa también de profesionales, en la Mesa de Mujeres y mi especialidad es la discapacidad Bueno, soy Jorge Santana, soy periodista, especializado en política nacional y sindical y bueno, estamos tratando de colaborar juntos con Carolina para que esto llegue todo un éxito Bueno, yo soy María del Carmen, soy productora discográfica, un folclore melódico tropical y estoy acá también para la colaboración con Julio de la Rina para que podamos hacer lo mejor para todos Bueno, mi nombre es Marcelo Rodríguez, señal de sistemas y trabajo con el centro de EINI, ¿no? y debo trabajar en los proyectos que son el teléfono de ambiente, transporte y educación Mi nombre es Carina Tezana, soy diseñadora de indumentaria y es la primera vez que me voy y bueno, estamos con nosotros Bueno, normal hallado y recién comienzo con esto que no hace mucho, pero ayudaré en algo Mi nombre es Mario Fermoselle, soy arquitecto y Julio me dio la posibilidad de poder estar acá a trabajar con los compañeros y por lo menos ahora empezar a coordinar la mesa de profesionales y de trabajo, espero que todos se acerquen, que es un lugar, un espacio muy lindo y bueno, trabajo con ellos también, vienen con nosotros esa es mi actividad Bueno, yo soy Víctor Rodríguez, soy jubilado lo único que puedo aportar es experiencia y fui mecánico de máquinas y herramientas y bueno, así que lo que puedo aportar con las vivencias que tuve, estoy a disposición de ustedes Gracias Buenas noches, mi nombre es Rodríguez María Laura, soy analista del sistema y bueno, me gustaría colaborar en la parte de educación Bueno, yo soy caro, soy concejal de diciembre, hace un poquito tiempo muchas cosas estoy aprendiendo, por suerte tengo la suerte de estar al lado de Julio que eres una persona muy capaz y de mucha experiencia, principalmente una persona sensible a las temáticas que a mi me interesa trabajar y que es lo que siempre me ha gustado y ahora quizás por un cargo puedo desarrollar todos los temas que tengan que ver con el género las mujeres, los niños, es lo que me gusta cuando estoy así en un grupo con gente sensible, con gente que el Señor dice yo puedo aportar, es muchísimo que vos estés acá y tengas ganas de ayudar imagínate si en el Cusaingó cada uno tuviera un poquito de ganas y bueno, yo te puedo aportar mi experiencia te puedo escuchar, te puedo dar los momentos, cómo es que diferente sería la vida de todos, ¿no es cierto? Entonces, yo me siento una vecina más, represento a mis vecinos en el consejo me interesan los temas de ellos y llevar al consejo los temas de mis vecinos y bueno, les agradezco un montón que vengan y bueno, gracias, seguiremos sumando gente como nosotros que quiere que nos agueste mejor y que todos vivamos un poquito mejor